Lo hacemos todos los años, de una forma o la otra. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, económicos, pero bueno, esta vez aunamos un poco un criterio de achicar costos de una forma y hacerlos a nuestros adultos mayores jubilados, hacerlos sentir bien, aunque algunos son jóvenes, pero están jubilados. Así que, bueno, que aprovechen la noche, creo que es un momento de encuentro, que se encuentran todas las distintas generaciones, se encuentran en un solo lugar y que pueden, con un poco de música, pasar un buen momento. Claro, una rica cena, animación musical, pasar un lindo momento. Lo que uno apunta es eso, pasar un lindo momento, una recreación y también yo creo que lo que nos pasa a todos, creo que cuando estamos en un buen lugar, uno también recrea la vida que uno ha pasado. A veces uno dice, no llegamos a la jubilación, yo siempre digo que no hay que llegar, hay que tratar de vivir la vida y cuando se es joven parece mentira como se escapan los años. Y bueno, ahora el premio, yo tengo a mi madre que es muy mayor, está en 87 años y bueno, me toca estar acompañándola con mi hermana en Santa Fe sola ya y bueno, yo sé por lo menos que esto a ellos les viene bien, estar juntos y, como te digo, pasar un buen momento, divertirse y también pensar en viejos magnéticos y cosas que pasaron en el pueblo. Bien. ¿Qué cantidad de personas hay aproximando? 110, 115 personas más o menos. Bien. Más o menos habitualmente es lo que hay todos los años. Es el mismo. Estamos con Patricia. Patricia, se acerca un evento más del Club Bartolomé Mitre, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para vos y toda la audiencia. Sí, hacemos una fiesta retro el 7 de octubre. Traemos autor material que es de la localidad de San Jerónimo Norte y aparte vamos a tener un DJ. ¿Se están adquiriendo entradas anticipadas? Sí, la gente ya empezaron a reservar a los teléfonos en donde figura en el flyer que ya están en todas las redes sociales. Bien. ¿Hacia dónde está destinado este evento? Digamos, ¿por qué se organiza? Porque nunca habíamos hecho una cena retro. Y se nos ocurrió, dijimos, bueno, para abarcar distintas edades nosotros decimos que también puede venir la gente con la familia, está abierto para todo público la cena. Y, bueno, es como para empezar un poquito a entrar en otro terreno porque nosotros es la primera vez que vamos a hacer una cena retro. Bien. Y hoy se encuentran también ya en otro agazajo más para los abuelos. ¿Qué es esto también para el club en cuanto a lo emocional, también podríamos decir, lo motivacional para la tercera edad? Sí, a nosotros nos enorgullece que desde la comuna nos hayan pedido que podamos hacer el servicio acá en el Bartolomé Mitre para todos los jubilados que hoy es su día. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y los vuelvo a invitar para el 7 de octubre, Gran Cena Retro. Encuentran los teléfonos en las redes sociales, en el club Bartolomé Mitre, ahí están los teléfonos y pueden reservar. Gracias.